Bueno, usted ya lo sabe, Héctor Moreno ha decidido irse a jugar a Catar, a buscar otras opciones. Te preguntaba antes del corte si había hecho bien o mal, y tú dices que no te gustó la decisión. Respetando su decisión, este es un punto de vista personal. Me parece que hizo mal. Mira, viene de la Roma, que no le fue nada bien. Perdón, viene de la Roma, de la Real Sociedad, que tampoco le fue bien. Y se va a un fútbol que no menosprecia el fútbol de Catar, ni mucho menos. Pero me parece que este muchacho tiene que treinta y... Treinta y un años. Treinta y un años. Todavía tiene mucho camino por qué andar. Y además, yo creo que pone en riesgo su participación en Selección Nacional. Yo te digo una cosa, jugó once años en Europa. Once años no es sencillo. Ha jugado mundiales. Tiene ya vasta trayectoria en Europa. Él no quería ir a jugar a México. Él o su familia. Su familia no quería irse. A vivir a México. Su proyecto de vida está, digamos, en el futuro, en Estados Unidos. Hoy se le abre la oportunidad de ir a Catar, a ganar muy buen dinero, a cosechar lo mucho que ha sembrado durante, se dice fácil, pero mantenerse once años en el fútbol europeo, quizá el último año y medio no le fue tan bien. En lo demás, fue titular en el Español, fue titular en el... Dalmar, donde fue campeón, fue campeón en el PSV y fue titular. Y hoy busca otra clase de aventura. Y sobre todo, ¿por qué no, repito, cosechar lo mucho que sembró en once años? Pero tú sabes perfectamente que para poder mantenerte en forma futbolística, no tanto física, tienes que tener competencia, competir con gente que te haga crecer, inclusive. O que te haga tener más... Mantenga el mismo nivel. Yo no creo, y vuelvo a decirlo con todo respeto al fútbol de Catar, que en el fútbol de Catar, en estos momentos, existe un muy buen nivel. Sí, no, evidentemente, incluso de la Liga Mexicana, aunque lo que nos mostró Catar, lo que nos mostró Catar en la Copa América, fue muy aceptable. Pero puedo entender, la Liga de Catar no está en consideración, no está en el primer mapa mundial. Si ponderas lo económico a lo deportivo, pues entonces... Y repito, no es un jugador que haya renunciado al crecimiento deportivo, porque jugó once años en Europa. No, está bien, pero tampoco puedes ser conformista o buscar... Está bien que busquen su patrimonio, perfecto, eso lo aplaudo, y lo tienen que hacer. Pero cuando tienes 31 años, a mí se me hace... Hijo, se me hace muy difícil aceptarlo. Pero bueno, es a mí. El jugador a lo mejor hizo la mejor decisión que tomó fue esa. Yo creo que Héctor Moreno tomó una buena decisión, es un motivo personal, pero repito, no debe nada a nadie en materia futbolística. Eso puede ser tomado como... Vamos al bar y ahora regresamos. A ver si no te expulso del último segmento. ¿Qué? Corre riesgo. Voy al bar, ¿eh? Al bar. Voy y vengo. Igual y te vas, ¿eh? Del último segmento. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.